Una de las funciones más útiles de Xiaomi en la caja de herramientas de video es la posibilidad de escuchar contenido en diferentes aplicaciones con la pantalla apagada. Ya sabes, este pequeño icono que estás viendo en pantalla. Pero resulta que actualmente Xiaomi ha retirado esta función de la caja de herramientas de video de forma sorpresiva en muchos dispositivos para no mencionar todos, pero solo es cuestión de tiempo para que desaparezca por completo. Algunos afirman que Xiaomi ha retirado esto por el asunto de problemas relacionados con Google y otras aplicaciones, que ofrecen esta característica como función premium en sus aplicaciones, por lo que sí. No creo que la volvamos a ver de ahora en adelante en próximas actualizaciones de seguridad. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿puedo recuperar esta función nuevamente en mi Xiaomi? Lo primero que debes saber es que esta función ha sido retirada de forma oficial en HyperOS Global. Por lo tanto, donde existe posibilidad de tenerla es en MIUI 14. Ahora bien, de seguro me comentarás que estás en MIUI 14 y esta función se te desapareció sorpresivamente y es por la razón de esto. Sí, el actualizador de aplicaciones del sistema es la razón de que se te haya desaparecido. Claro, si no has actualizado manualmente la aplicación de seguridad. Esto quiere decir que tu aplicación de seguridad se actualizó a una versión superior de la versión global 8.7.2. Por lo tanto, si estás en MIUI 14 global, lo que puedes hacer para recuperar esta función es simplemente desinstalar actualizaciones de la app seguridad. Para ello, buscamos la aplicación de seguridad, dejamos presionada y damos un clic en desinstalar actualizaciones. Con esto, te quedará tu versión inicial de la aplicación según tu sistema y luego de esto nos vamos a configuración, ajustes adicionales, barra lateral o ventana flotante y finalmente aplicaciones de video y asegúrate de tener seleccionadas las apps en donde quieras que aparezca en la caja de herramientas de video. Y listo, la función está de vuelta. Y en caso de que quieras actualizar tu aplicación de seguridad a la última versión que dispone de esta función, sería la versión 8.7.2 global, la cual te dejaré en enlace de descarga en la descripción de este video. Así que es muy importante que recuerdes que las versiones desplegadas a partir de la 8.7.2, como 8.7.3, 8.7.4 y así sucesivamente, esas versiones a partir de la 8.7.3 ya no incluyen la función de reproducir el audio con la pantalla apagada. Así que ya para ir finalizando, el tema de HyperOS global, lamentablemente no hay solución a este problema, ya que las versiones iniciales incluidas en la actualización de HyperOS global son superiores a la versión 8.7.2, la cual te comenté que es la última versión global en incluir esta característica. Personalmente en mi Xiaomi 12 Lite he buscado diferentes formas de recuperarla, incluso con el Game Turbo, pero ni siquiera está en este. Así que lo que me restaría para hacer sería volver a MIUI 14 global, video que ya les prepararé muy pronto, al igual que desbloquear el gestor de arranque estando en HyperOS y volver a MIUI 14 global. Sin más que decir, espero que este video haya aclarado tus dudas y si aún estás en MIUI 14, hayas podido recobrar esta función tan útil que ya está desapareciendo en más equipos en las próximas actualizaciones globales. Sin más que decir, hasta la próxima.